Ella, ajá, Alex Cárcola, definitivamente ha tenido una de las mejores trayectorias musicales en este género, Cárcola. Me encanta salir de noche, yo no le temo a la oscuridad, oscuridad, oscuridad. Amigos, hoy es la noche, aunque me rodee tanta maldad. Soy una gárgola, de noche salimos pa' deshacer, mujeres discoteca, bailo, seo, marraqueola. Las mujeres se dejan envolver, el reggaeton de moda cuando suben. Soy una gárgola, de noche salimos pa' deshacer, mujeres discoteca, bailo, seo, marraqueola. Las mujeres se dejan envolver, el reggaeton de moda cuando suben. Por la disco sola solicitan de suerte, ahora que se mueren por el reggaetón. Y le da con perra, me prende candela. Ella busca activarse, sin pensarlo a soltarse, se llama fuerte la canción pa' ver quién la complace. Le buscan los diamantes, los de gángel, por esa pasisola, algo interesante. Soy una gárgola, de noche salimos pa' deshacer, mujeres discoteca, bailo, seo, marraqueola. Las mujeres se dejan envolver, el reggaeton de moda cuando suben. Si ven, no hay gárgola, de noche salimos pa' deshacer, mujeres discoteca, bailo, seo, marraqueola. Las mujeres se dejan envolver, el reggaeton de moda cuando suben. Me peseo, y lo que veo no lo creo, ella rompe bien la cintura, me junteo, se da cuenta, y me sigue el maquineo. Le bateo, la jadeo, llevo en la hora de paseo. Otra gatita, gárgola, como se me cante esta manita, me la tengo que comer. Porque soy una gárgola, me mantengo en lo puro, seguro que ya voy en el cuarto nivel. A ella se ve que le gusta la presión, y se actúa cuando canto mi canción, ella quiere. Algo malo que ella sale a mí, cuando lo quiere. Ajá, yeah. Y si te gusta como canto reggaeton, no perdamos tu papás a mí, si quieres acción, ella quiere. Algo malo que ella sale a mí, cuando lo quiere. A ella le gusta que le den, atrevida y mariza su madre mientras bailando. Si ella quiere que le den, si se me pega yo me le pego y la se dupo peleando. A ella le gusta que le den, atrevida y mariza su madre mientras bailando. Si ella quiere que le den, si se me pega yo me le pego y la se dupo peleando. Dexter, DJ Jack. Sigue poniendo el texto, guay, ganando tu cuerpo, hace un ratito. Te corte y coja y te ríe, baja, ya. Baja de cerca, teniendo tu cuerpo de ti, y te decepí, y te dupe el duro pa' que chille. Diciendo que el amor lo entiende, se va a divertir. Dale mamita, ahora sí que nos vamos a prender. Cominando el flor de mi tiempo de quinta. A ella se ve que le gusta la presión, y se actúa cuando canto mi canción, ella quiere. Cuando lo quieres. Y si te gusta como canto reggaetón, no perdamos tiempo, avísame si quieres acción. Cuando lo quieres. Y como le encanta el guayeteo, ella se activa, se tranquila, a cualquiera de tu vida. Su movimiento no respira. Y si te gusta el guayeteo, el dulce dale a trabajo sin que nadie le pina. Una cinta adhesiva, diga que mi cuerpo va a ser más. Una asesina, esa niña tiene fría. Como voy parando, pudo pa' tu botequilla, chiquilla. No corte lo colo con la rodilla, levanta mi palo como si me gusta a ti. A ella se ve que le gusta la presión, y se activa cuando escucha mi canción, ella quiere. Cuando lo quieres. Y si te gusta como canto reggaetón, no perdamos tiempo, avísame si quieres acción. Y cuando lo quieres. Ella. Definitivamente y sin duda. Volviendo a marcar otro nivel. En la música, la gula.